infinito. Nos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que radia a todos. El éxito y la magia está en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK. UCH. ESK. UCH. ESK. Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Diversión. Entretenimiento. Con la mejor actitud. En Escucha Radio. Simplemente lo mejor. Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte. Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar este martes aquí. Bueno, previo a la Semana Santa, si no es que, bueno, ya estamos prácticamente en la Semana Santa. Y, pues, qué importante el tema del día de hoy. La pregunta es, ¿impi o indautor? ¿Dónde hago el registro? Y a qué nos vamos a referir con esto. Bueno, déjenme decirles que es muy importante proteger, pues, nuestra creatividad a través de lo que hemos realizado, obras de arte, libros, escritos, ¿no? Y también nuestra parte de registro, pues, de marcas o de proyectos que nosotros vayamos teniendo o de ideas o de empaques o de cosas que nosotros vamos realizando es sumamente importante. Y, bueno, pues, qué mejor que traer aquí a la mesa a una experta en el tema con quien tengo el gusto de trabajar y colaborar en estos temas tan importantes que son, pues, el registro de las obras intelectuales y el registro de patentes y marcas. Para ello nos acompaña la licenciada Marcela Concepción Arredondo Piracheta. Licenciada, de verdad un honor para mí que has aceptado, pues, esta invitación aquí en México en tu vida y bienvenida. Hola, Angélica, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Este, pues, muy contenta de compartir con ustedes un poco de mi experiencia y algunos tips que espero les sirva, ¿no? Sobre estos temas. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Licenciada, si gustas presentarte, ¿quién eres? Toda tu experiencia, pues, en estos temas y otros temas como abogada que eres y, pues, adelante. Bueno, yo soy licenciada en Derecho de la Universidad Iberoamericana, Iberoamericana, pues, estudié mi carrera ahí y hice varios seminarios de investigación sobre el tema de protección de patrimonio cultural, ¿sí? En el Instituto Superior de Arte de Madrid. Este, también hice un intercambio académico en la Universidad Carlos III de Madrid. Eso fue alrededor del 2005. Y cuando, pues, regreso a México, me doy cuenta de la importancia de la gestión cultural. Entonces, también me meto a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hacer un seminario permanente, hasta que tuve la oportunidad de hacer mi maestría en estudios de arte en la Universidad Iberoamericana también. Ahí soy maestrante, estoy en proceso de titulación. Pero vaya, esto me permitió acercarme al mundo de la cultura, ¿sí? Desde, pues, desde un aspecto del derecho, porque, pues, obviamente, pues, en la práctica, el derecho no es una rama muy, muy explotada, tenemos la propiedad intelectual. Sin embargo, considero importante acercarme más a la creación artística, ¿no? Con los, pues, los más, menos con los artistas, con los comunicadores, con los de marketing, con la gente que busca proteger el patrimonio, este, cultural. Y, pues, así fue como he hecho mi carrera. Y, pues, actualmente, pues, soy abogada médico-litigio, principalmente administrativo y civil. Y, obviamente, atiendo todas las cuestiones administrativas ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ¿no? Entonces, pues, ese es mi ámbito de experiencia profesional. Claro. Y ahora bien, quisiera yo primero partir de la diferencia entre el INPI, ¿no? y el INDautor, para que a partir de ahí podamos armar dos partes del programa. Una parte que se registra en el INPI y otra parte que se registra y los tips y todo lo que la gente necesite, y al final de cuentas, porque yo creo que ya es muy sonado cuestiones como, por ejemplo, la, aquí en México, problemas que nosotros tenemos como mexicanos, que inclusive la Virgen de Guadalupe no, sí es mexicana, pero está registrada, ¿no? Con otras, con otros extranjeros, y una serie de cosas que tenemos registrado, como inclusive el himno nacional mexicano, ¿no? Que si se canta fuera de México, pues se tiene que pagar derechos, aunque seamos mexicanos, porque resulta que alguien lo registró, y como eso, pues muchísimas cosas también, por ahí me comentaba una persona, las tortas de Doña Chonita, que no son de Doña Chonita, sino que alguien que decidió, este, apropiarse de esa marca, y registrarla, y luego resulta que, que pues le quitan el puesto a Doña Chonita, porque ya pertenecían a otra persona, entonces, creo que es muy importante, y si nos cuentas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro, para poder empezar, pues a afilar el programa hacia este? Bueno, hay que partir, para entender que es el INPI, que es el INDAUTOR, hay que partir desde nuestra constitución, del 28 Constitucional, si ahí es nuestra Carta Magna, regula, pues lo que es la cuestión de las invenciones, ¿no? Entonces, el Estado protege a los inventores, a los artistas, en este precepto constitucional, y obviamente, pues es nuestra Carta Magna, es la, lo arriba, lo más importante, jurídicamente, ¿no? Entonces, el Estado, a manera de proteger, la propiedad intelectual, la podemos dividir, es en, en aspecto general, es propiedad intelectual, pero lo podemos dividir, en dos partes, en la propiedad industrial, y en los derechos de autor. Entonces, la propiedad industrial, el Estado, por parte de la Secretaría de Economía, regula este tipo de, de invenciones, ¿sí? A manera, supuestamente, de una acción más económica. Yo no estoy muy de acuerdo de eso, porque considero también, que los derechos de autor, hay una cierta explotación, patrimonial y económica, muy importante, ¿no? Pero bueno, entonces, pero finalmente, la Secretaría de Economía, con el Instituto Mexicano, la propiedad industrial, es quien, se encarga de regular, todo lo que son, marcas, nombres comerciales, patentes, las invenciones, en la industria, ¿sí? Y por otro lado, está el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que está a cargo, bueno, ahora de la Secretaría de Cultura, antes estaba la Secretaría de Educación Pública, y este, y pues, este instituto se encarga de, proteger, todo lo que son, las obras artísticas, los programas de cómputo, las reservas de derechos, que finalmente, tiene otro tipo, este, de, pues, también regular, una cuestión patrimonial, pero también los derechos morales, y los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, se puede decir que hay dos instancias, ante el Estado, ¿sí? Que, de acuerdo a tu creación intelectual, tienes que buscarlos. Para mi, punto de vista, los creativos, se tienen que acercar a ambas, ¿sí? porque eso es la protección, ¿no? Hay que acudir al INPI, por si tenemos una cuestión de marcas, que generalmente los proyectos, pues, los nombres, las denominaciones de origen, etcétera, hay que ir ahí al INPI, y en derechos de autor, pues, todo lo que son las obras pictóricas, literarias, arquitectónicas, programas de cómputo, etcétera, hay que acudir al INDITOR. Los procedimientos son distintos, y, y, pues, obviamente, como es, se trata de una autoridad, hay que hacer unos pagos de derechos, que también es, es, es distinto. Y también, el procedimiento, se puede decir, que es, cambia, ¿no? Porque, aquí, es importante, señalar que, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mucha gente tiene la idea de que, pues, tengo una idea, hola, tengo una marca, quiero saber, esta es mía, sí, pero realmente, lo que uno hace, es iniciar un procedimiento administrativo, y hasta que la autoridad te dé una respuesta favorable, de que no hay nada parecido a lo que tú quieres proteger, te otorga un título de registro de marca, pero es todo un procedimiento en la ley, que es importante que lo conozcamos, ¿no? Y, por, por, por el otro lado, el INDITOR, pues, realmente, la, eh, hasta que se plasma en el soporte material, o sea, tú eres un artista y tienes una idea en tu cerebro, en tu cabeza, y lo plasmas en, pues, ya sea en una hoja de papel, escribiendo, o en un lienzo, etcétera, ya está protegido, pero sin embargo, el, 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 el linda autor, lo que te otorga es una fecha cierta de, de, de registro, de que esta obra es tuya a partir de cierto tiempo, ¿sí? y te otorga un certificado de derechos de autor, ¿sí? Ambos papelitos, o sea, lo que te da la autoridad es un papel, o sea, en pocas palabras, o sea, a mí me, me, me gusta platicarlo de esta manera, ¿no? No tanto en términos jurídicos, y yo lo que les aconsejo a todos los creativos es que de una u otra manera se acerquen a los, a este tipo de, de, de autoridades y obtener ya sea un título de registro de marca o un, un, o un certificado de derechos de autor, ¿no? Este, ¿para qué? Para que puedan explotar su creación intelectual, porque realmente eso es lo importante, ¿no? O sea, que, que puedas tener un beneficio económico y una protección de que nadie más lo puede utilizar si no está bajo tu consentimiento, pero hay que agotar el procedimiento en el caso del INPI, ¿no? Eso es, este, pues lo creo, yo creo que lo más importante, ¿no? Quitarnos como esta idea de que pago el derecho, meto mi solicitud y voy a tener todo el beneficio, no, ¿no? Entonces, hay que acudir, hay que, este, si quieres eso es lo que les, les puedo explicar, ¿no? Que, que hace el INPI y que hace, este, el INPI y que hace el INPI. Claro. el INPI y que hace el INPI. Sí. Claro. Y algo que es muy importante es, justamente, licenciada, esta parte de tener estos registros para decir que es mi propiedad, ¿no? Que yo, que fue de mi creación, ¿no? Sea, así el dibujito más insignificante, creo que por ahí, eh, un, un tema que hubo hace poco fue con esta ardilla de, de, de la era del hielo, ¿no? Que realmente no era de, de esta empresa de caricaturas, sino que era de la, de otra chica, ¿no? Que tardó diez años, creo, no sé cuántos años en litigio, pero el problema fue que esta chica no registró su figura, ¿no? Y alguien la vio, le encantó y la, y la hizo propia. Entonces, realmente sí es muy importante tener estos registros que ya tú nos dirás, eh, eh, cuáles son las ventajas y las desventajas. Una de ellas creo que a veces la gente piensa que, ah, yo ya llevo muchos años con esto y nadie, pues es mío, yo lo creé, yo lo hice, yo todo, y resulta que alguien, pues más abusado lo registra y, y pierdes, ¿no? Aun cuando, cuando la gente tenga ya muchos años o décadas con esa, pues no sé, con es, con esa obra o con esa marca, ¿no? Con ese, ya nos, ya me, ya me, me dirás y también las recetas, porque aquí me preguntan si las recetas también hay que registrarlas, eh, tenga años o décadas, si alguien llega, lo patenta, y después dice, ya no lo puedes utilizar porque resulta que es mío, entonces la persona que lo creó termina cerrando y termina perdiendo su negocio. No sé, este, si me quieras apoyar en esto. Mira, yo, eh, cuando una persona se acerca a alguna consulta, pues le explico, le digo, a ver, tú, ponte, en una, eh, en qué parte estás, o sea, ya eres una persona que tienes un proyecto muy desarrollado, etcétera, o apenas tienes una idea, quieres hacer un negocio, etcétera. La verdad es que son distintos porque mucha gente deja hasta el final toda la cuestión de la propiedad intelectual. Aquí yo lo que les digo es que de inicio, por el simple hecho que se te ocurrió, eso es increíble, ¿sí? Entonces eso hay que protegerlo, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día necesitamos la cuestión de las marcas, ¿sí? Tener este título de registro de marca para poder comercial, comercializar, licenciar, hacer negocios, o sea, realmente, eh, la propiedad intelectual en México es reciente, se puede decir, o sea, tenemos 20 años es poco, sí, yo me acuerdo cuando yo empecé, eh, hace 20 años siendo Alipi, pues lo he visto transformándose, o sea, la realidad, ¿por qué? Porque estamos en una era digital, estamos en una era que, pues los, este, los medios de comunicación son, pues van avanzando, entonces, eh, lo importante es ir, utilizar, ¿sí? Aprovechar todo este, eh, ¿cómo se dice? Avance que existe, ¿no? O sea, tú te acercas a la página de Alipi, o a la página de Alindautor, o sea, creo que Alipi ha hecho, sobre todo en la pandemia, hizo un gran esfuerzo en actualizar sus bases de datos, en dar un muy buen servicio, etcétera, ¿por qué? Porque Alipi, muchas veces, eh, es eso, ¿no? Yo quiero ponerle un nombre a, a mi negocio, y, y pues yo ya estoy trabajando en él, y pues no tienes el título, ¿no? Y es un procedimiento que tarda aproximadamente seis meses, si bien te va claro. Entonces, lo que yo les aconsejo es, también, o sea, si eres una persona que apenas traes una idea de negocio, a lo mejor los derechos de Alipi, sí son mucho más caros que en el Indautor, pero, velo como una inversión, o sea, tú lo que le vas a pagar a la autoridad, y en su caso, una asesoría legal, que realmente, no depende, o sea, y se los digo, o sea, no depende de un abogado, no depende, depende de todo un procedimiento, de lo que tú quieres registrar, ¿sí? O que te otorgan la autoridad favorable, no existe algo en el mercado. Entonces, esos seis meses, para que te den una contestación, pues pueden pasar muchos factores, ¿no? Tú te puedes atrasar, etcétera. Siempre les digo, ten dos ideas, aunque ya tengas un nombre, siempre ten dos, porque lo más importante, es que consigas un título, si no es con este nombre, busca otro, ¿por qué? Pero esto es cuando estás iniciando, ¿sí? O sea, el Indautor, me dijo que no, hay que contestar una autoridad, una anterioridad, etcétera, busca otro, o sea, no se cansen de obtener un título en la clase que les corresponde, ¿no? El Indautor, la cuestión de las marcas son 45 clases, 35, de la 1 a la 35 son productos, sí, físicos, ropa, bellas alcohólicas, no sé, bolsas, etcétera, y de la 36 a la 45 son servicios, pueden ser servicios de entretenimiento, servicios culturales, etcétera. Entonces, lo que uno debe de buscar cuando está en esta época de microindustrial, emprendedor, creando un negocio, etcétera, es lograr que al inicio, antes de irte al diseño, a buscar clientes, etcétera, acudir, tener este, ir a la autoridad y lograr, ¿sí? Que una respuesta, porque ya teniendo el papel, es lo que les digo, ya teniendo el papel, de ahí son 10 años de protección. Entonces, mucha gente se espera, deja esto hasta el final, y ya va muy avanzado, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejo es, cuando se les ocurra algo, vayan al INTI, busquen la clase, los asesoran muy bien, o busquen un abogado que les asesore, y les haga la solicitud, y preséntenla, sí, presenten su solicitud, ¿para qué? Para que en estos seis meses tengan una respuesta, eso es muy importante. Cuando ya estamos más avanzados, y que ya tenemos, pues, qué diseño, qué negocio puesto, etcétera, bueno, hay que estar un poco abiertos, a ver qué dice la autoridad, y continuar, ¿sí? Porque aquí lo más importante, es que la idea ya la traen en la cabeza, el negocio ya lo tienen en la cabeza, o sea, entonces lo más importante, es lograr la protección, y no esperarnos, ¿no? Es en el caso de, del INSS, ¿no? Lograr, o sea, acudir, pagar, y esperar un resultado, y una vez que ya se tenga el resultado, lograr ampliar, a las clases que más tengan, porque en verdad, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces también tenemos ya el título, y no lo aprovechamos, o sea, hay muchas veces, que en verdad, no se le da la creatividad, no se le da, pero tiene inversión, y quiere un negocio, y quiere invertir en algo, porque aquí lo que tenemos, y yo creo que eso es de los mexicanos, somos muy creativos, ¿sí? Entonces muchas veces viene gente de fuera, ¿sí? O gente que tiene dinero, quiere poner dinero, quiere hacer un negocio, y no tiene ni tiempo, ni es el creativo, pero hay gente que sí, entonces, el creativo, cuando ya lo tiene todo, sus títulos, lograr papelitos, es lo que les digo, logras papelitos, ¿por qué? Porque eso lo vas a poner en un contrato, vas a poder explotar, vas a poder licenciar, y vas a tener una ganancia, de lo que viene en tu cabeza, porque muchas veces, no, no, valoramos, nuestra creación, pero, si no tenemos esto, no vamos a poder, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo les aconsejaría, y en derechos de autor, el, pues el pago de derechos es mucho más accesible, la realidad es que son tarifas, bastante accesibles a los artistas, también hay una serie de asesorías, la gente, bueno, yo que llevo 20 años, viendo y viniendo ahí, de verdad es, hay gente muy amable, ayudando a la gente, para requisitar, etcétera, obviamente también, una consulta legal, para hacer bien las solicitudes, pero en verdad es bastante accesible, entonces yo lo que les digo, cuando eres creativo, bueno, si sacas una foto, ve y regístrala, ve y, véanlo como una inversión, porque también eso funciona, para cualquier negocio, o sea, ahorita, y más que nada, nuestra cultura, nuestra, o sea, todo lo intelectual que tenemos, pues vale mucho, y es la única manera, que podemos explotarla comercialmente, de una manera correcta, es teniendo nuestros títulos, porque finalmente vas a llegar a acuerdos, con terceros, mediante unos contratos, entonces tú necesitas tener el número, que te otorga cualquiera de las autoridades, y, y pues negociar, ¿no? O vender, vendan sus ideas, o sea, vendan, si tú eres bueno haciendo quesadillas, y te sabes, a alguien más le puedes volver a vender el mismo, con otro nombre, porque tú sabes cómo hacer el negocio, entonces eso, va mejorando, y genera una economía, una industria, de conocimiento, muy valiosa, ¿sí? Entonces yo lo que les aconsejo, es acérquense, tanto a las páginas, o sea, el INPEA ha hecho una gran labor, sinceramente, en mejorar los servicios, en dar asesorías, este, en, en actualizarse, porque también a nivel, la propiedad, este, intelectual, pues es una protección territorial, no es por estados, pero creo que estamos, muy, en la vanguardia, estamos muy bien, a nivel de los tratados, de la WIPO, de los tratados internacionales, porque, pues, pues, sean, las plataformas, como están, pues está muy bien, o sea, ahí va, y eso significa, que pues, eso es una mejoría, para, para nosotros, los ciudadanos, para los creativos, entre, más tengamos estas herramientas, pues mejor, o sea, nos va a ayudar a avanzar, ¿no? en nuestra economía, entonces, es, es, es importante, que ahorita, con todas las herramientas, que existen en internet, este, etcétera, acercarse, también, hablar con, con, yo, cuando tengo clientes, les digo, mira, a mí lo que me importa, es que tú entiendas, que es la propiedad intelectual, o sea, que yo te voy a acompañar, ¿sí? y que tú entiendas, porque si, si, tú sepas, o sea, tú entiendas, por qué es importante, obtener estos títulos, obtener, porque finalmente, el negocio es tuyo, yo te voy a acompañar, y si es una deuda más técnica, pues obviamente, la voy a resolver, pero es importante, que tú, además de que eres bueno, haciendo bolsas, haciendo esto, sepas, que tienes otro negocio, que se llaman, títulos de registro de marca, derechos de autor, porque si eres bueno, tu negocio, cuando viene alguien, y yo, afortunadamente, lo he visto con algunos de mis clientes, que empiezan chiquitos, y ya son grandes, que les llegan propuestas, y si tienen todo en orden, se los compran, y después ellos, sacan otro negocio parecido, igual, así, ya tienen el on-how, pero ya dejaron toda una, infraestructura, para alguien más, o para hacer negocio, o sea, entonces, es muy importante, pues, que la gente, se acerque, sí, y sobre todo, aprovechar, que hoy en día, el internet, te da esa facilidad, ¿no?, de, de meterte a la página del INPI, del INDOTOR, y, este, y pues, yo les puedo decir, que ahorita, en pandemia, pues, ha sido una de las, este, dependencias, que, pues, yo creo que más ha trabajado, o sea, que no se detuvo, ¿no?, y eso significa, que la propiedad intelectual, es muy valiosa, para, pues, los ciudadanos, para el creador, y para el país, sobre todo, ¿no?, entonces, es eso, y además, aquí me dicen, si también, se, me preguntan, si se registran también, los slogans, o las frases, que uno, vaya creando, este, todo, o sea, pueden hacer, yo lo que les digo, es que, aquí, tienes que acudir, a los dos, ¿sí?, los slogans, los que son avisos comerciales, los, los, el procedimiento, es ante, el impi, ¿sí?, pero, si, agarra un papelito, escribe, toda tu idea, es una obra, si viene de ti, de tu cerebro, ¿sí?, plásmala en un papel, haz una hoja, y todo lo que tú tengas, en tu mente, plásmalo, y vete al indautor, al registrador, al literario, ¿sí?, ¿por qué?, porque viene de tu cabeza, y viene de tu creación, si ya después de eso, lo puedes hacer una marca, lo puedes hacer, este, pues explotar, de otra manera, pero el chiste es, que, acudan, y, 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 protejan, si, se puede registrar, en el INPI, se protegen, les voy a explicar, las marcas, o sea, te otorgan un título de registro de marca, ¿qué es esto?, que pues, hay, hoy en día hay varios tipos de marca, que son, la nominativa, que son las palabras, ¿sí?, una palabra, o una, o un conjunto de palabras, es las, 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 las solicitudes, que son mixtas, que es, que comprende una palabra, y un diseño, ¿sí?, o sea, que traes el dibujito, y, y cómo te llaman, o cómo, cómo se llama lo que tú quieres proteger, y solamente, a veces tenemos, signos, que son puros diseños, sin palabras, nada, que tú lo ves, y dices, ah, eso es de papito, eso es de una luz, ¿no?, que tú con el simple hecho, lo ves, también, recientemente, existe la protección para marcas olfativas, sonoras, o sea, el trade dress, que es toda la imagen comercial, ¿sí?, pero bueno, para los creativos, lo que, acercarse al INPI, entonces, les digo, todo depende, uno como esté, ¿no?, si apenas, estoy juntando con unos amigos, tengo la idea y eso, y pues es buscar, que no exista una, algo, porque la ley, en marcas, o sea, tú tienes este tipo de, estos test, me voy a enfocar a estos tres tipos de signos, los nominativos, palabras, los mixtos, palabras con diseño, y los inominados, ¿sí?, tú ya lo tienes en tu cabeza, ¿sí?, entonces, tienes que buscar en qué clase, le corresponde, ¿sí?, entonces, pues yo me digo, hacer barnices de uñas, entonces, tiene una clase específica, ¿no?, pues yo voy a dar clases de natación, entonces, entonces, hay que buscar, ahí, les digo, o pueden buscar la consulta de un abogado, ¿sí?, que, ojo, el abogado los va a guiar, y les va a decir, mira, yo te aconsejo que hagas, en esta clase, y hagas estos registros, e ingresar una solicitud, y si no, también, el INPI ofrece, ¿sí?, una diversidad de cursos, que te ayudan, a, pero pues ahí es como en general, ¿no?, pero a lo que voy, es que es muy bueno que lo hace, ¿sabes?, la autoridad que brinda estas herramientas, para que la gente se acerque, si eres artesano, ahorita con los artesanos, están dándoles, este, una facilidad de pagos, entonces, si alguien está escuchando aquí, que se dedica a las artesanías, acudan al INPI, tienen muchísimas facilidades, es muy importante, ¿sí?, entonces, este, pues ya que seleccionas, lo que, pues tienes que seleccionar, una clase, como lo general, lo que hagas, y yo siempre les aconsejo, que busquen como, lo subsecuente, bueno, pues yo doy clases de natación, pero, mi proyecto, es vender los trajes de baño, entonces, hay que irnos a la clase, del servicio de natación, y al de los trajes de baño, ¿no?, o voy a poner unos anuncios publicitarios, entonces, a lo mejor, es abarcar distintas clases, ¿sí?, entonces, tú ya, ingresas una solicitud, de acuerdo a eso, entonces, tienes que esperar, a que el INPI, te diga, se nos fricció un poquito, ¿ya?, si hay alguien que se opone, o si hay alguien que, o el INPI, te va a decir, ¿sabes qué?, hay algo, antes que tú ingresaras tu solicitud, semejante, en grado de confusión, o sea, no es igual, no es, o puede ser idéntico, igual, etcétera, por eso es aconsejable, a veces, o sea, acudir con un abogado, que les diga, mira, yo veo que lo que tú quieres registrar, se parece a esto, ingresemos, o si ya de plano, llevas mucho tiempo con este negocio, o sí, pues ya desde un inicio, ingresas con el abogado, y te vas a decir, mira, habrá manera de negociar, pelear, verlo, pero tú, ya teniendo tu procedimiento, iniciado, ¿sí? Entonces, ya que tienes, vas a tener una respuesta, lo mejor, es tener una respuesta favorable, y en ese momento, te otorgan un título de registro de márgenes, que nos está asfixiando un poquito, bueno, ¿ya? Es, es, es un, es un registro, es un documento, y que tu trámite se terminó, pero si no, a veces hay que contestar oficios, hay que, o sea, se vuelve un poco más complejo, y ahí es donde yo les digo, pues no se queden con una, con esa idea, si están empezando, busquen otra, lóngrenlo, es complejo, pero lo importante es que logren un título, porque ya teniendo el título, ya hacen el negocio que quieren, entonces, y ahí ya tienen la protección, claro, no, uno que más quisiera que ingresáramos la solicitud, y tuvieran un resultado favorable, no, eso sí, ¿no? Entonces, lo ideal, es buscar ese título, ¿no? Ya sea con lo que estás ingresando, o con otro, porque finalmente, el negocio lo tienen en la cabeza, si son buenos para hacer blusas, como se llamen, lo van a obtener, entonces, pero hagan, y trabajen, y trabajen en ese, en ese proyecto que son buenos, eso es como el consejo, ¿no? que, que este, y ya, pues si ya tienen mucho tiempo, que, es un negocio que tienen mucho tiempo haciéndolo, etcétera, bueno, ver la manera, ¿sí? de resolver, y, y lograr un título, o, lograr con la otra parte, que tiene el título semejante, pues una negociación, etcétera, para que, no tengan problemas, o sea, eso es lo que, yo les puedo aconsejar, pero mientras, mientras se les ocurra en la cabeza algo, acudir, y ver, si son, pues si es registrable, o no, o bien, registre, y si es una cuestión artística, tengan su certificado, para comprobar, que ustedes, desde, esta fecha, bueno, la ventaja del certificado, es que tú, puedes señalar, desde qué fecha, aunque si vas, el próximo lunes, a ingresar una, un registro de obra, tú, bajo protesta, decir verdad, si tienes como acreditarlo, puedes decir, yo lo hice hace 20 años, ¿no? esta obra, ¿no? O yo pinté esto hace 20 años, ahí pueden llenarlo, y ya tienen el papel, para cuando vean algo, que es parecido, etcétera, ustedes ya tengan, el certificado, que acredite, su, pues le den más, fuerza, a, pues que, a su propiedad, ¿no? en territorio, entonces, pues es una cuestión, y que no haya un plazo, entonces, y realmente, pues toda la gente, yo soy de la idea, que este tipo de clases, las deben de empezar de dar, desde secundaria, o sea, que la gente conozca, cómo es la propiedad intelectual, cómo funciona, porque realmente, es una materia, relativamente, accesible, y sencilla, o sea, no, entonces, que la gente conozca, desde, desde, desde que está iniciando, qué beneficios, y así, poco a poco, se van familiarizando, con la materia, y el abogado, lo que hace, pues es a dar un acompañamiento, para cuando ya llega una cuestión, jurídica, más compleja, etcétera, pues ya actúa, ¿no? Pero, realmente, el ciudadano, es, y aprovechar estos medios, ¿no? o sea, yo les digo, son creativos, páganle los derechos, y si pueden, al abogado también, o sea, o vayan ustedes, o no dejen de hacerlo, no dejen de hacerlo, entonces, este, porque eso es nuestra riqueza, o sea, la mente, exactamente, la de nosotros, los mexicanos, o sea, que tenemos estas ideas, tan buenas, a partir de nuestra cultura, y de todo lo que vemos, por nuestros sentidos, etcétera, eso nos hace muy valiosos, entonces, yo creo que, es una oportunidad, para, para, pues, no dejarlo, ¿no? Si, si son creativos, artistas, etcétera, ¿no? Exacto. Licenciada, me preguntan, que si también, por ejemplo, los programas de radio, los podcast, toda, inclusive, ¿no? transmitir, esto que estamos haciendo nosotros, si se debe de registrar, y si nos da algunos tips, de qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, en cada una, de las dos instituciones, ¿cómo podríamos hacer? Por ejemplo, yo, pues, tengo un, ahorita, soy un youtuber, ¿no? O tengo un programa de radio, etcétera, bueno, hay que, registrarlo como una marca, tanto en el INPI, ¿sí? Como, pues, la que es 41, que es toda la cuestión de cultural, ¿sí? La clase 38, que son más telecomunicaciones, ¿sí? Si metes publicidad también, o sea, hay un listado, ¿sí? Y tienes que acudir al INPI, si ya tienes un diseño, etcétera, ingrésalo con, con la solicitud mixta, les aconsejaría que si tienen una solicitud mixta, también busquen una nominativa más adelante, por si cambian el diseño, por si no les gusta, o sea, siempre es importante, entre más abarquen, ¿sí? Más protegidos van a estar. Entonces, ahí van al INPI, por la cuestión de la marca, ¿sí? De buscar un título de marca. Pero, en el indautor, hay que, si tenemos un, un programa de radio, hay que gestionar lo que se llama reservas de derecho, al uso exclusivo, ¿sí? Es, también otra figura de la propiedad, este, intelectual, ¿sí? Entonces, se da el, el título del, del, del programa de radio, entonces, eso lo pueden, eh, registrar como una reserva de derecho. Si hacen un video, también en el indautor, registren. Si toman una fotografía de su programa, registren. Todo, hay toda una, o sea, también depende mucho lo que hagan, ¿no? O sea, su creatividad, ¿cómo se va a plasmar? Si nada más es mi signo y, o mi palabra, pues, al IMPI. Pero si ya tienen, pues, más material, si sacan una camisa, con su nombre, etcétera, bañan y, 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 en ambos, o sea, hay sí que, que depende el proyecto, ¿sí? Eh, vas al indautor y vas a, al IMPI. Pero generalmente los dos, o sea, o sea, van de la mano, ¿sí? Le digo mucho, van de la mano, claro. La teoría habla de una cuestión de que el IMPI es una cuestión de, con una explotación económica, industrial, y eso es bueno, pero vaya, los derechos de autor es una explotación, es un derecho patrimonial también, o sea, hay un derecho moral que te reconoce como artista, como autor, etcétera, pero también tú puedes ceder esos derechos, etcétera, una explotación, sí, eso es importante, ¿no? O sea, porque también este tema de la cultura, que no, no podemos sacarle un provecho artístico, claro que sí, más los, los artistas, los autores, ¿no? Entonces, ambas, o sea, van de la mano, van de la mano, yo lo veo, con trámites distintos, pero van de la mano, o sea, para. Inclusive también, por ejemplo, si hay alguna, algún tipo de, de modismo, de chiste, o de algo que se hace en una transmisión, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de los youtubers, ¿no? A lo mejor hay alguna manera de hacer ese, ese streaming diferente a todos, que lo caracteriza, o lo que sea, evidentemente también todo eso hay que registrarlo, incluyendo. O la gente, muchas, mira, hay cosas que no se pueden registrar, o sea, que la ley es muy clara, eso no se puede registrar, las operaciones matemáticas, por ejemplo, las noticias, la manera como lo ves, si lo puedes registrar, como derecho de autor, o sea, como se dice, pero el punto es, y ese es un tip que yo les doy también, que me llegan, y les digo, a ver, tú lo que tienes que lograr, es que la gente, cuando le, o sea, no hagan marcas descriptivas, o sea, yo me dedico a cocinar, cocina linda, no, 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 busquen palabras, que sean lo suficientemente distintivas, que ustedes tienen que lograr, o sea, una marca, ¿cómo es exitosa una marca? O sea, de entrada, si ustedes son buenos, haciendo lo que son, como se llaman, ahí va a tener un valor, ¿no? Pero lo importante de las marcas, es la distintividad, ¿qué es esto? Que no sea nada, o sea, que no sea relaciones, que tú logres, en la cabeza, del consumidor, o de tu público, de la gente, logra que te reconozcan, ¿sí? Que en su mente digan, ah, esta marca, ah, esa es de medicinas, y no tiene nada que ver, con lo que describe, ¿sí? Ese es un talento, llegar a tener un nombre, distintivo, es un, es, pues, es valioso, en sí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les aconsejo, que, si van a hacer, un proyecto, que, lo que se dedique, no se relacione, para que, para que ustedes aprovechen, ese, pues, signo, y lo exploten, y lograr que en la cabeza, el consumidor, lo relacione, esa es el, la marca, el marketing, etcétera, ¿no? O sea, buscar en las bases de datos, que hay parecidos, estar muy abierto, a lo que ya hay, o sea, estoy de acuerdo, que hay mucha creatividad, y por lo mismo, que hay mucha creatividad, cada vez, es más complejo, obtener un título, de registro marca, o sea, esto es muy bueno, o sea, bueno que la gente acuda, registre, etcétera, pero cada vez, los criterios son, pues, hay más marcas, ¿no? Hay más procedimientos, entre más distintivo sea, vas a tener un mejor resultado, entonces, hay que buscar, y hay que tener, una apertura, ¿sí? Para ir a, yo quiero llamarme así, piénsalo dos veces, porque a lo mejor, te conviene cambiarle el nombre, porque tú eres bueno, haciendo las camisas, ¿no? Búscale otro, o sea, no se cierren, eso es lo que yo les aconsejo, ¿no? O sea, lograr, y ya que lo tenga, lo exploten, y le ponen, y hacen publicidad, etcétera, pero si uno, por eso el creativo debe de, desde un inicio, conocer, este tipo de, de, este, de herramientas que hay, para, lo que hace, su negocio. Algo que también es muy importante, es que, se va, se registra, pero también hay un plazo, en el que tiene que utilizarse, ¿no? Si no se utiliza, entonces, también la autoridad dice, bueno, si lo registraste, no, ya llevas un plazo, no lo has utilizado, hay alguien que quiere eso, y entonces, te lo quito a ti, para que el otro lo pueda, lo pueda registrar. ¿Eso también es así? Sí, hay que usar las marcas, ¿sí? a diferencia del derecho de autor, ¿sí? Sí, tú un derecho, pues es tuyo, y ya lo creaste, etcétera. Pero las marcas, y tiene una vigencia de protección, ¿no? Pero las marcas hay que usarlas, si no las usas, estás afectando al comercio. Entonces, yo les digo, bueno, se les ocurre algo, pero tienen tres años, porque, o sea, la protección es de diez años, pero tú tienes que declarar el uso cada tres años, porque así lo dice la ley, que no está mal, porque mucha gente se aprovechaba de estas ideas, registraba y obstaculizaba a los demás, para utilizar esa palabra, ese signo, esa denominación, ¿sí? Entonces hay que utilizarlas, ¿sí? Y si registraron algo y no lo usan, véndanlo, o sea, hay gente que se los va a comprar, o sea, hasta esos negocios, o sea, soy buena para hacer nombres, bueno, pon un negocio, pasa el nombre y registralo, y alguien más ya lo va a querer el paquetito y se lo cedes, es súper bueno, porque si no lo usas, efectivamente, tú, o si quieres usar una marca, ¿no? Un registro, un nombre, ¿no? Ingresas tu solicitud, y el INPI te dice, ¿sabes qué? Hay una anterioridad, o sea, anterior a tu solicitud, revisas en la base de datos, y pues ves que, pues eso, pues sí, está ingresado siete años antes, pero ves que no está en el mercado, que, pues nada más le ingresaron, entonces tú puedes solicitar ante el INPI un procedimiento administrativo, para pedir la caducidad del registro, o sea, hay varias instancias, o sea, hay una manera de, todo depende el asunto, entonces es como una visita al médico, o sea, y te hace un examen, y pues tú, se va viendo de acuerdo, por eso les digo, mucho depende, ¿sí? Si nos puedes repetir, porque te has fricciado. Mucho depende, de, pues el proyecto, ¿sí? Si están iniciando, si ya lo tienen, si están buscando varias opciones, ¿sí? El chiste es. Se nos está fricciando nuestra invitada, mientras voy a dar saludos, envío saludos a la psicóloga Rocío Mendoza, Ajá. Vicenciada, te nos, te nos fricciaste un poquito, si quieres repetirnos rápidamente esa parte. Ok. ¿Qué hago? Se nos fue al internet. No, 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 está bien, no te preocupes, se nos fue al internet, nada más déjame terminar de darnos saludos, un saludo también a Diana y Ribarrién, a Obed González Moreno, a María Herrera, a Rocío, a Fede Estrada, a Beita, muchísimas gracias por estarnos escuchando, y por supuesto también le mando saludos también a Ángel Perea. Vicenciada, te quedaste en esta parte, nos quedan, pues ahora sí que prácticamente dos minutitos de programa, te quedaste en esta parte de las personas que cuando no utilizan la marca, el, el, ahora sí que el autor. a ver, ahí estamos, ahí estamos. Ok, te quedaste en esta parte de que si no estamos utilizando la marca, entonces la autoridad nos, nos retira a través de un proceso administrativo. tiene que ser a instancia de los derechos que teníamos en esta marca. Ajá, o sea, obviamente te los quita la autoridad cuando alguien lo solicita, o sea, cuando un tercero lo solicita, o sea, no llega el INPI y te dice, ah, no, 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 alguien nos reclama, sí, o sea, obviamente si tú el INPI, si no lo renuevas, porque también eso pasa, no hay registros y se les olvida y hay que renovarlo cada 10 años, pues el INPI ya va a declarar educado a tu marca, pero alguien más, o sea, también por eso les digo, o sea, no necesariamente, si les dicen que no, pues hay que ver por qué no, y puedes hacer un procedimiento, que ahí ya depende, es lo que les digo, pues opción A, B y C, o sea, qué les conviene más, porque el chiste es no despreciar la creatividad, ¿no? Y ya depende cada caso, o sea, no cerrarse y tomar como, pues, pues estas herramientas para que ustedes se protejan, y sí, yo les, ese es el consejo que yo les doy, tienen una idea, vayan, acudan, no lo dejen al final, o sea, tienen un proyecto, esto no lo, es que el diseñador no me ha dado los prototipos, no importa, vayan y registren una marca nominativa, y ya que la tengan, vayan y registren el, el, el diseño, pero no pasen, no dejen pasar el tiempo, es lo que yo les aconsejo, y en derechos de autor, también, obra que hagan, regístrenla, busquen su certificado, ¿no? Entonces, hay muchas maneras, tengo, pues es que tengo 100, una compilación, como compilación, o sea, buscar la manera, siempre hay una manera de, de protegerlos, ¿no? El chiste es usarla, usar estos mecanismos de protección. Claro, licenciada Marcela, ¿en dónde la podríamos localizar, en dónde, sus datos, pues para mayor, eh, interés de este tema, ¿no? De las personas que nos están preguntando, ¿dónde podríamos tener mayor información al respecto? Miren, les voy a dar mi cuenta de Instagram, y mi correo electrónico, por si tienen alguna duda, este, con mucho gusto los puedo atender, este, bueno, estoy en Instagram, como, bueno, la arroba, Mars, M-A-R-S-A-R-T-L-A-W, guión bajo, y, mi correo electrónico, es, ahorita les digo, Mars, también, M-A-R-S-A-R-T-L-A-W, Mars, arroba, gmail, punto com. Perfecto. Ahí me pueden escribir, mándenme un, este, pues un, un mensaje, un correo, este, yo doy, hay mucho tipo de asesorías, o sea, los puedo asesorar, nada más, desde cómo ir, o una asesoría general, este, o un grupo, pues, de una clase, les puedo dar, o sea, hay mucha manera, o sea, es, es, es importante que se acerquen, que conozcan, cómo funciona, ¿sí? Y que si ya tienen algo, irlo protegiendo, lo, lo, más que se pueda, ¿no? Para con la idea, de que lo vendan, yo soy de la idea, que vendan, claro, o sea, vendan. Claro, además, por ahí, unas clases de marketing, para vender también, todas estas ideas, licenciada, Marcela Concepción, Arredondo, este, pues, muchísimas gracias, por estar aquí, en México, en tu vida, en tu programa, en tu casa, de verdad, un honor, que hayamos compartido, toda esta charla, gracias Antonio Baza, nuestro director general, de Escucha Radio, a todas las personas, que hacen posible, esta transmisión, al equipo de producción, y a los técnicos, a Janicicín López, en el diseño, y por supuesto, muchísimas gracias a ti, por estar aquí, en México, en tu vida, y compartir un programa más, el día de hoy, súper interesante, muchas gracias, con todo gusto, y bueno, pues, ¿por qué no, comparte este programa, en tus redes sociales, con tus amigos, con tu familia, para que más personas, estén protegidas, de su talento, de su marca, y por supuesto, de todo aquello, que tiene que ver, con su creatividad, te dejo un abrazo, de corazón a corazón, lleno de luz, y nos vemos, el próximo martes, soy Angélica Mayer, hasta pronto. Hasta luego, gracias. México, ya está en tu vida, te esperamos, en la siguiente emisión, para seguir, con más gastronomía, cultura, y arte.